No, 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 no es amor que más del año Y mi corazón está en sus manos No, 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 no Hoy estamos de fiesta Nuestro amigo y compañero Cristiano Mínguez Está de cumpleaños y lo celebramos muy a nuestro estilo Han pasado varios años desde el debut de Cristiano La Farándula En 1999, incursionaba en la agrupación Joven Sensación Con su canción Tic, Tic, Tac Que haría popular a un joven Cristiano Ese look de cabello pintado fue la sensación a fines de los noventas e inicios de los dos mil ¿Esto es el inicio de la agrupación? Bueno, sí, sí, el inicio Señores y señores No había programa de televisión que no quiera tener a Domínguez y compañía ¿Qué será de mí? Soy la vida sin tu amor No quiero yo atrapado en los recuerdos del ayer En el dos mil ocho, le cambiaría la vida Y es que sería protagonista de series exitosas como Néctar en el Cielo y Los del Barrio Y además que nacería su primogénita Camila Llegarían años de éxitos para Cristian como voz principal de los hermanos Yipeng Y protagonista de la novela del momento Mi Amor el Guachimán Luego fundó la Gran Orquesta Internacional y llegaría su segundo hijo Valentino Que hace unos mesecitos cumplió seis añitos Consolidándose como una figura importante del medio Vive su mejor momento al lado de sus hijos Camila, Valentino y María Cataleya Fruto de su amor con Pamela Franco Yo le voy a permitir que voy a ser el mejor padre del mundo Seguir aprendiendo y le voy a también cumplir lo que prometí a mi suerte que está en el cielo Que voy a hacer que sus dos princesas ahora o sus dos reinas estén en su mundo Cristian hoy es parte de nuestro elenco y aún tiene muchos más kilómetros por recorrer Y hoy celebramos su cumple como se lo merece ¡Feliz cumpleaños dominguez! 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 Es tú Que transformó Aquella lluvia Cuando estás tú Escucho el viento caminar Hoy quiero hablarte De mi vida Este momento Que tú eres Hoy mi estrella Que he sido tan feliz Que cuando tú Me acaricias Me llevas al cielo Y me volviste loca Cuando besé Tus labios En esta noche Tan linda Te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella Que nunca he sido tan Tan feliz Que solo vivo por ti Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Que te vayas de mi Amor primero Que te vayas de mi Amor primero Y que ha cantado Y que ha cantado maravilloso Camila Bienvenida Hermosa Camila Que lindo cantas Gracias Hoy ha celebrado con papá La ha saludado de tempranito Claro Le hice una torta ayer No sé si la vio Perdón Un retador Una retadora más Parece que tus días Pamela Segura Pamela Parece que tus días en el canto están contados Viene a sumarse Viene a retar y dice Yo también canto Vamos por favor con la siguiente música Porque es el cumpleaños de Cristiano Vingues Y el talento se hereda Three of them Así que vamos por favor A ver ¿Quién es el retador? A ver ¿O retadora? Pamela Hijo Un castigo del señor Que me domina y me hace triste El corazón Que me he dejado solo Sin ver el sol ¡Vamos con él! ¡Bravo! Tengo un amor que no es una náfrica como el mar Que está muy sola y nadie viene a escatar Que se abraza a las mamas buscando paz ¡Adelante, va! ¡Esto! Tengo un amor que no es amor que no hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Un amor que no es amor que no hace daño ¡Eso! ¡Adelante, amor! Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor no es lo que sientes ¡Bravo! Amor no es lo que vas El amor es diferente Mi amor es diferente Está Camila ¡Bravo! Celebrando a papá ¡Feliz cumpleaños, Cristian! ¡Bravo, Cristian! ¿Qué te pareció? Tu sorpresa, tus hijos en vivo ¡Te ha encantado! Muchísimas gracias a los chicos De verdad Bueno, se levantó muy temprano De verdad, ellos son el motor de mi vida Para seguir trabajando Mi padre me decía en la mañana ¿Cómo haces para tener tanta fuerza? Bueno, las fuerzas son ellos La fuerza me la dan ellos Ellos, sin ellos yo creo que no No tendría ganas de seguir parado Todas las mañanas Durmiendo poco, durmiendo mucho No importa Yo creo que lo importante es que ellos Tengan una vida buena Que estudien, que sean profesionales Que es el sueño de nosotros Y como yo ya siempre lo he dicho Que en una edad Sean grandes Y yo puedo haber dicho Terea cumplida con ellos Y que sean grandes personas ¡Bravo, Cristian! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Domínguez! Las mamitas, por supuesto Carly Bueno, Pamela Que vive con Camila Han sido cómplices de esta sorpresa Muchísimas gracias Y que te sigan celebrando ¡Gracias, amor! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor!